Rúbrica San Juan, proyecto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video más. En esta ocasión no te voy a enseñar un video donde estuvimos trabajando, sino te voy a dar unos consejos y te voy a decir las 10 cosas que no le tienes que decir a un DJ en pleno evento o antes del evento. Y esto me baso a mi experiencia, a lo que me ha pasado y a lo que más o menos es lo que la gente se comporta más o menos por aquí en el área de New Jersey. Y este es el primer punto que no le tienes que decir a un DJ cuando está en un evento, es pedirle una canción que no sabes cómo se llama, pero le dices, ponme esta canción, no sé cómo se llama, pero va más o menos así. Oye DJ, ¿me puedes poner una canción? No sé cómo se llama, pero va más o menos así. ¿Sí? ¿Me la pones? ¿Sí? El punto número 2 que no le tienes que decir a un DJ en pleno evento es, Oye, necesito cargar mi celular, ¿no tienes ahí un cargador? Por favor que me prestes, es que ya no tiene batería. Oye DJ, necesito que me conectes mi celular, no tengo cargador y ya no tiene batería, ¿no tendrás un cargador ahí que me puedas ayudar? El punto número 3, amigos, que no le tienes que decir a un DJ en un evento es, Pedirle una canción o exigirle una canción solamente porque eres familiar del padrino. Oye DJ, ponme una canción, yo soy el familiar del padrino, yo ya te pedí una canción, ponmela, yo vengo con el padrino. El punto número 4, amigos, es antes del evento cuando tú lo vas a contratar y le dices, Oye, necesito que vayas a mi fiesta, pero nada más es algo pequeño, es algo familiar, solamente para que te cobre menos. Oye DJ, yo voy a tener una fiesta, pero nada más va a ser algo pequeño, nada más es algo familiar. El punto número 5, amigos, que no le tienes que decir a un DJ es, Oye, ponte música buena, ponte algo para bailar, ponte algo más movido. DJ, ponte algo más movido, ponte música buena, algo para bailar, no tienes algo música para bailar. Mira, la gente no está bailando. El punto número 6, amigos, que no le tienes que decir a un DJ cuando está en un evento, El punto es pedirle una canción y decirle, oye, ponme mi canción porque ya me voy. DJ, ponme mi canción que ya me voy. Pónmela por favor que ya se me está haciendo tarde, ya me voy. El punto número 7, amigos, que no le tienes que decir a un DJ es, Que te mande saludos para toda la familia, la familia del gato, la familia del perro, la familia de la cucaracha, la familia del ratón. DJ, mándame saludos, mándame saludos para toda la familia, para el gato, para el perro, para la cucaracha que se quedaron en mi casa. El punto número 8, amigos, que no le tienes que decir a un DJ es, Oye, ya me vas a poner mi canción, a qué hora me vas a poner mi canción, a qué hora. Oye DJ, a qué hora me vas a poner mi canción, desde hace rato te la pedí, ya, desde hace rato te vine a pedir mi canción, a qué hora me la vas a poner. El punto número 9, amigos, es en pleno evento que ya lo escuchaste, cómo trabaja el DJ, cómo mezcla, Y quieres llevarlo a tu fiesta, pero no le quieres pagar lo que cobra, y es decirle, Oye, voy a tener una fiesta, pero nada más es algo pequeño, nada más para que lleves tu computadora. Oye, me gusta cómo tocas, me gusta cómo mezclas, yo voy a tener una fiesta, pero nada más va a ser algo así, No tan grande, solamente para que lleves tu computadora. El punto número 10, amigos, y con esto cerramos con las 10 cosas que no le tienes que decir a un DJ en un evento, O antes del evento, es ya cuando los invitados, ya cuando todos ya tomaron sus tragos, Decir, oye, ponme esta canción, ¿cuánto quieres para que me pongas esta canción? Dime, ¿cuánto quieres? Oye DJ, ponme mi canción, ¿cuánto quieres para que me pongas mi canción? Dime, yo te pago, dime, ¿cuánto quieres para que me pongas mi canción? Dime, dime, ¿cuánto quieres? ¿cuánto quieres? Y bueno amigos, con esto concluimos las 10 cosas que no le tienes que decir a un DJ en un evento, O antes del evento, y pedirte que te suscribas al canal, que compartas este video, Y que actives la campanita para que te lleguen las notificaciones, Y recuerda, nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!